Yo nací con la luna de plata y nací con almas de pirata He nacido rumbero y carocho trovador de veras y me fui lejos de Veracruz Veracruz, rinconcito donde hacen su nido las olas del mar Veracruz, pedacito de patria que sabe sufrir y cantar Veracruz, son tus noches diluvio de estrellas palmera y mujer Veracruz, vibra en mi ser algún día tus playas lejanas tendré que volver Veracruz, mi ser Veracruz, son tus noches diluvio de estrellas palmera y mujer Veracruz, vibra en mi ser algún día a tus playas lejanas tendré que volver say de la luna de la a tus que vayas lejanas Gracias por ver el video.